¿Usted conocía, mi doña, usted los conocía a ellos, a los involucrados en el caso? Ay, Dios mío. Sí. Está muy afectada, doña, me imagino. Claro, yo, mi aliente, la mamá también. Él era de mi chico, yo lo entro, siempre por dentro, le daba golpes. Yo le dije, mamá, Nairobi, suelte ese hombre. Que hombre y demás, no me tome a tu casa. Mira a tu niña como está tan linda. Ella dejó de hablarme porque yo la aconsejaba. Yo la aconsejaba mucho, mucho. Ella dejó de hablarme, no cree en hombre que tenga vicio. Porque vaya ya el día que él la va a matar, porque él todos los días le decía, te la voy a matar. A la niña. A la niña, te la voy a matar. ¿Y por qué él decía eso, que la iba a matar? Yo no quería que él tuviera ahí. ¿Y ellos tenían mucho junto? Siete años. ¿Y nunca hacía el invicio de que él a la niña le hacía? Claro, todo el mundo creía eso. Todo el mundo lo veía porque él no quería que ella saliera con ningún muchacho. Él no quería que ella saliera. Cuando él salía, ella salía a Mucala y le daba muchísimos golpes. Le daba, le dio un trompón una vez a él que yo dije, qué impotencia. Yo con este vato, que si yo no tuviera esto, mira. Y la mamá, él le daba, se ha golpeado y al otro día está igualita con él. Y yo le decía, ¿qué pasa? ¿Y el papá de la niña? El papá, imagínate, se lo decía y él no venía porque el papá le tenía miedo a la mamá y a él. Ella no me tenía miedo, esa sola. ¿Cuál es el nombre suyo, mi doña? A Irene Pachino. Gracias. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Supermercado Braulio. Más completo, mejores precios, más cerca de ti. Señores, qué barbaridad, qué barbaridad. Y vamos a pasar a algunos balances de... El término sería, vamos a actualizar algunas informaciones. Me han estado preguntando muchas personas sobre esta señora que apareció en estado crítico próximo a Bejuco Blanco, en ese tramo carretero, en la carretera principal, Gaspar Hernández. Y bueno, se publicó, se posteó en muchos medios. Yo no lo hice porque la foto es muy violenta y a nosotros nos tienen muy vigilado. Además de que aprovecho también para decirle a todos que detrás del rumor sigue siendo víctima de un hackeo terrible. Nos quitaron el control del manejador principal y tenemos a tres de cuatro plataformas. Tenemos a tres plataformas que no tenemos control sobre ellas. Están flotando, están en el aire. Usted puede accesar a ellas, pero nosotros no podemos actualizarlas porque no tenemos control. No tenemos control para su manejo todavía. Nuestros técnicos están trabajando para esto. Y les adelanto a todos ustedes que en los próximos días, incluso pudiera ser este mismo fin de semana, va a salir una nueva plataforma de nosotros que intentaremos convertirla en un poderoso instrumento periodístico que lleva como nombre ya la brecha RD. Así es el nombre que va a tener y va a ser una plataforma que va a estar dirigida directamente por un equipo que yo mismo voy a supervisar y que vamos a tratar de evitar de que en esa plataforma se produzca ningún tipo de violación a nada en lo absoluto y se va a caracterizar por difusión de contenido producido por nosotros, máxime en mayoría. De manera que la brecha RD, un medio con el mismo estilo, con la misma contundencia y fines de detrás del rumor, no es que va a desaparecer detrás del rumor, no, es una mutación. Estamos hablando de un nuevo recurso importante que va a estar a disposición de todos ustedes y desde ya le estamos pidiendo que desde que la brecha RD salga al aire, ustedes comiencen a seguirnos, comiencen a hacer lo mismo que han hecho con detrás del rumor, que es comenzar a seguirnos, a seguirnos porque ustedes son la herramienta que convierten a una plataforma en algo muy serio. Esa plataforma será la única plataforma donde los reportajes de detrás del rumor serán publicados. Usted puede encontrar información de los reportajes en otras de nuestras plataformas, pero si quiere verlo va a tener que ir a la brecha RD que va a estar en todas las redes sociales de manera simultánea. Bien, volvemos al tema de la señora, esta señora que fue encontrada en la calle muy golpeada, llevada al Manuel de Luna, la persona murió y su cuerpo fue enviado a patología forense, donde nos informó una fuente de la Policía Nacional que en patología el diagnóstico fue que su muerte fue por las contusiones sufridas producto de un accidente de tránsito. Hasta este momento, por lo menos detrás del rumor, desconoce de dónde era la víctima, si tenía familia en la zona o no, si se trataba de una persona que atropellaron porque iba caminando, desconocemos todo. Algunas personas nos han preguntado si se trata de una persona con problemas mentales, es que no lo podemos saber, no conocemos nada de esta señora, excepto que murió y que fue enviado su cuerpo a patología, es lo que podemos decir. Y con relación al joven que fue apresado por la Policía Nacional en Gaspar Hernández, acusado, señalado por muchas personas que aquí presentamos las imágenes de él y su apresamiento, a esta persona le impusieron tres meses de prisión preventiva, hasta donde conocemos, producto de la cantidad de robos que había cometido, y muchas personas sosteniendo su acusación contra él, pues nosotros nos da mucha pena, ¿verdad? ¿Por qué tendría que alegrarme yo del mar ajeno? Yo nací en un hogar religioso en donde ese tipo de cosas no se nos enseñó ni todavía, por el recuerdo de mi madre, nosotros no podemos alegrarnos del mar ajeno. Sin embargo, cuando una persona entra en una fase como la que ha estado el señor, produciendo delitos sucesivos y sucesivos, que se supone que esto tiene que ser algún tipo también de distorsión mental, que se yo, algún tipo de enfermedad que yo no puedo señalar, pero tiene que serlo, o sea, una persona, claro que hay enfermedades que están tipificadas, la persona que roban, roban y roban, aunque no tengan razón para robar, pero creo que ese no es el caso del señor, no es que roba por robar, no, es que roba para vender los frutos que se los roba al campesino o al productor y hacerlo dinero. Entonces, este tipo de persona vale la pena mandarle un mensajito. Estos delitos le adelanto que no son muy graves y que él no va a durar mucho tiempo preso. Posiblemente no, porque no son delitos muy graves, son posiblemente robos simples, excepto que haya robado en la propiedad de alguien con quien él laboraba. Entonces se convertiría en robo agravado y sería un delito con mayor pena. Pero si es robo simple, no duraría mucho tiempo preso. De todos modos, nosotros le aseguramos que si nunca ha estado preso y dura una semana en la cárcel preventiva de Moca, posiblemente cuando salga de ahí no querrá que lo lleven de nuevo, porque eso es el mismísimo coludo. Estar ahí. Se lo digo yo que nunca he estado trancado, pero como abogado he estado un viaje de veces ahí, ahí mismo como se dan las cosas. De manera que queríamos pincelar estos casos de Gaspar Hernández y decirle al pueblo de Gaspar Hernández que detrás del rumor le pertenece. Eso ha sido así toda la vida. De manera que siempre, siempre de ustedes. Y envíenos nuestra denuncia al 809-803-8491. Envíenos sus videos, denuncia. Saben que hay un segmento aquí que usted puede mandar audio y autorizarlo. Eso sí, tienen que autorizar. Envía el audio con la denuncia y luego me envía otro o escribe por favor, hágalo público. Y eso es suficiente. Si no lo hacen así, no sale, porque sin autorización nosotros no publicamos audio. Ni ninguna denuncia que no sea autorizada. Eso es algo que tiene que ser así. éticamente tiene que ser. Director, vamos a darle a conocer el caso de Nagua. Un caso que está ocurriendo en la tarde de hoy y es que apareció el cuerpo sin vida de un hombre. Eso que ustedes están mirando ahí es el cuerpo sin vida de un hombre que apareció flotando en las aguas del puente. El puente que que ¿cómo se llama? Recuerdo en este momento el puente bueno que está próximo al área del malecón. De manera que que es importante que ustedes conozcan esto porque puede ser familiar de cualquiera. no había sido identificado a la tarde de hoy. Tenemos una llamada si va al aire por detrás del rumor adelante. Pues anoche. Yo no quiero ir al aire. Entonces. Es que estamos en el aire. No lo puedo atender. Entonces tiene que llamarme después del programa o enviarme una nota de voz que yo la pueda escuchar en un receso. Bueno. Vamos. Director. Vamos a las siete. Este incendio en los cirueros de Santiago también cobró mucha notoriedad en las redes sociales. Cienfuego, perdón. Cienfuego de Santiago cobró mucha notoriedad y también entristece porque esto solo le pasa a los pobres. Miren las imágenes. Gracias.